... ...les presentamos una clase de infantil... ...donde cada uno puede ser lo que desee... ...Arancha García y Paloma Rocaful... ...son las profesoras encargadas de estimular... ...a los más pequeños de este cole de Alcañiz, en Teruel... ...y lo hacen a través de la música... ...porque con ella los alumnos son capaces de crear... ...entonces empezamos a trabajar la imaginación... ...el juego, la belleza con mayúsculas... ...a que tuvieran que materializar sus sueños... ...a pensar, a ver que todo cabía... ...y vaya si cabe... ...todas las actividades comienzan siempre... ...con un momento de escucha... ...donde estos alumnos de 5 años tienen que imaginar... ...porque los niños son creativos por naturaleza... ...pero muchas veces en la escuela... ...nos les facilitamos ese entorno para poder desarrollarla... ...pero aquí, si lo hacen... ...apoyándose en los descubrimientos más recientes de la neurociencia... ...que dice que uno solo aprende lo que realmente ama... ...a lo que pone pasión... ...y para ello emplean el juego o la expresión corporal... ...pero siempre rodeados de música. Se tiene que convertir en un animal y les evocas con una música a ese animal... ...es mucho más fácil... ...pues si les hablas de la música gregoriana... ...y les das un traje de monje... ...y les haces ponerse sedios, cruzar los brazos... ...y caminar como si fuera en un castillo medieval. ...varita mágica en mano, los alumnos van cumpliendo sueños... ...se divierten, juegan entre ellos... ...y se descubren a sí mismos... ...y sobre todo, aprenden a través de la emoción. Como la que pusieron los alumnos de este colegio de Monzón, en Huesca... ...para ayudar a su compañero Guillén... ...que no pudo incorporarse a las clases... ...porque estaba recibiendo quimioterapia en el hospital... ...así que su profesor Javier Mur ideó un plan... ...un blog donde compartir conocimientos. Sus compañeros ejercieron de profesores particulares de Guillén... ...empezaron preparándole contenidos en papel, murales, pósters... ...pero luego poco a poco eso evolucionó... ...y empezaron a hacer contenidos en vídeo. Y ellos encantados de poder ayudar. Y nos dividíamos por grupos y hacíamos las distintas asignaturas... ...lengua, amate, desconocimiento, todas las asignaturas. De esta manera Guillén, que ahora está completamente sano... ...no se quedó descolgado de las clases... ...y además sentía que todos le apoyaban. Me hizo mucha ilusión porque sabía que se acordaban de mí... ...que mientras estaban ahí en el colegio... ...y yo estaba en casa viendo algunos vídeos. Como este, en el que sus compañeros le explican... ...cómo hacer una división. Y él colgaba en la misma plataforma otro... ...para demostrar que se había enterado perfectamente. Como el tres, el más pequeño que el ocho. Pero también hacían obras de teatro o pósters... ...que luego le entregaban. Era divertido hacer todo esto. Y aparte repasábamos nuestras cosas. Y así, ayudando a Guillén, aprendían casi sin darse cuenta. Le voy a enseñar el olfato. Eso es precisamente lo que buscan en este colegio de Aguilar de Campó... ...en Palencia, ampliar conocimientos de una manera lúdica. Aquí, guiados por Julián Sanz y Javier Ramos... ...los alumnos de quinto y sexto de primaria se convierten en héroes TIC. Trabajamos a través de proponerles retos, por eso lo de héroes. Y TIC, porque mezclan las tecnologías de la información y la comunicación... ...en todos sus trabajos, y además lo hacen en inglés. Tienen que aplicar los contenidos que han aprendido... ...durante una unidad didáctica determinada. Por ejemplo, la que les ocupa ahora. Estamos creando un simple machine. Con piezas de Lego y por grupos. Y cada uno de ellos tiene un rol. Mi deber es controlar, que no se enfaden ni nada mis compañeros. Y así el trabajo es más fácil. Cada uno hace una cosa, y es más divertido. Es ser superhéroes. Una vez montado es el momento de grabarlo, para después subirlo al blog de la clase. En él se pueden ver todos los trabajos que estos pequeños héroes... ...han sido capaces de sacar durante el curso. Su aprendizaje es más personalizado y se siente más integrado dentro del aula. Obras de teatro, guías para ser un buen micólogo... ...o experiencias compartidas a través de una web con alumnos de un colegio de Inglaterra. Y todo de manera autónoma para trabajar su futuro en el día a día. Y con las tecnologías como herramienta principal. También las tecnologías juegan un papel fundamental en el proyecto Atlas Digital Escolar. Este trabajo salió adelante gracias a Javier Belilla, Carlos Guayart e Isaac Buzo. Profesores de tres centros diferentes en Zaragoza y Badajoz. Nos coordinamos para elaborar una serie de mapas y presentarlos en forma de atlas... ...para trabajar con los alumnos en clase, fundamentalmente en la materia de geografía. Primero los alumnos de estos centros estudian la teoría y después pasan a la práctica. Por ejemplo, Unión Europea y tal. Y ahora mismo lo que estamos haciendo con España, la población demográfica. El objetivo de este atlas es facilitarles un sistema para relacionar procesos en un mismo plano. Se separa por capas. Hay distintos puntos en los que tú ves, por ejemplo, la población, el crecimiento económico, todo. Las posibilidades de los mapas son casi ilimitadas. Además de guiar a los alumnos en sus estudios, les permite generar su propia información. Por ejemplo, si ellos con el GPS hacen una ruta y graban la ruta que hagan, pueden importar la información del GPS y subirla a su propio mapa. Además, el atlas ofrece la posibilidad de que profesores de otros centros puedan descargárselos e incluso editarlos, ya que los datos son oficiales y de calidad. Y así, también de manera muy práctica, aprenden estos alumnos asturianos de Luanco. Ellos han construido un planetario en su centro de estudios, un ambicioso proyecto ideado por los profesores del Departamento de Tecnología, Estrella Pellitero y José Manuel Roces, para que los alumnos puedan hacer sesiones de astronomía. Una gran satisfacción de ver que unos alumnos colaboran, trabajan, porque la inquietud y las ganas de que esto salga adelante son las mismas que las tuyas. Estábamos haciendo algo que no sabíamos si iba a funcionar. No sabíamos si lo íbamos a acabar. Simplemente íbamos avanzando. Estos alumnos de cuarto de la ESO y bachillerato han participado en el diseño de los planos, o el software empleado, e incluso en la propia construcción de la cúpula. Antes de montarlo y de haber hecho las maquetas, yo tuve que ayudar también un poco con el presupuesto, con la optimización de las piezas. Porque esa es una de las características de este planetario, su bajo coste. Tan solo 350 euros si se dispone de ordenador y proyector. Aquí se pueden observar recreaciones del cielo nocturno, en una cúpula que tiene cuatro metros de diámetro y capacidad para 20 personas. Íbamos explicando las constelaciones, localizando la estrella polar, y estuvimos en plan mirando dónde quedaba el norte. Poco a poco fueron mejorando las instalaciones y también las sesiones. Un planetario abierto a todos los centros que tengan ganas de iniciarse en la astronomía. Como las que puso Fernando Prada, este profesor que imparte clases en un instituto madrileño, decidió que podría ser divertido enseñar física a sus alumnos a partir de atracciones de feria. De forma que apliquen todos sus conocimientos que han visto, pues en cinemática, en dinámica, en fuerzas, en energía. En clase, después de haber estudiado la teoría, trabajan con maquetas, algunas construidas por ellos mismos, como estas sillas voladoras. También montañas rusas, que hace que los alumnos entiendan a la perfección su mecanismo. Y cuando va bajando progresivamente, se va convirtiendo en velocidad y por tanto en energía mecánica, hasta que llega a este punto en el que la energía cinética es máxima. Pero el objetivo final de este proyecto es que sean ellos mismos quienes experimenten lo que le sucede a un cuerpo cuando se lanza al vacío o cuando giran los loopings. Para ello, Fernando organiza una salida a un gran laboratorio al aire libre. No es lo mismo estar hablando de un cuerpo que cae, un coche que se mueve, que seas tú el que se está cayendo, se está moviendo o está transformando la energía. Explica cada una de las atracciones. Ellos atienden y hacen sus mediciones. Ya sabes cómo funciona y las distintas partes que tiene y entonces la experiencia es mucho más gratificante sabiendo en lo que te estás montando. Porque mientras se divierten, aprenden a disfrutar del método experimental de la ciencia. Y así, experimentando por ellos mismos, han aprendido a trabajar estos alumnos de segundo de bachillerato de Aranjuez. Julio Martínez y Javier Medina, profesores de Historia y Biología, instruyen a los alumnos en la investigación interdisciplinar, con experiencias reales de trabajo de campo centradas en el patrimonio sumergido. Todo forma parte del proyecto Nautilus. Y claro, estamos en mitad de la meseta. ¿Qué tema más atractivo y más rompedor para ellos que el mundo del mar, que era completamente desconocido? Explican y reparten aleatoriamente los temas y a partir de ahí son ellos, siempre por grupos, quienes investigan de forma autónoma para conseguir su meta. ¿Qué herramientas quieres utilizar o qué elementos multimedia para hacer más atractivo el trabajo? Que creo que es uno de los puntos fuertes de este proyecto, puedes añadir. Un exhaustivo trabajo de investigación del mundo del mar. Es un proceso siempre de ida y vuelta. Tenemos que corregir, tenemos que darles la devolución de ese trabajo, porque la idea es que ellos vayan creando algo parecido a un blog o un diario en el que ellos van, su investigación la van, de alguna manera, registrando paso a paso. Al pasar el ratón vas viendo las distintas partes del equipo de buceo. Poco antes de que acabe el curso rematan su trabajo con una actividad en Murcia, donde contrastan todo lo que han investigado a lo largo del año. Visitan instituciones especializadas, algunos museos, las salinas e incluso hacen buceo. Un método innovador que les prepara para su salida del instituto. Igual que hacen en este centro de formación profesional de Valencia, donde Salvador El Toro, Maricruz García y Lorenzo González trabajan con la metodología Scrum, simulando lo que los alumnos se van a encontrar cuando dejen las aulas y se enfrenten a la vida laboral. Nosotros, que hacemos el papel de la empresa que solicita el servicio, les decimos lo que queremos que se hagan. Pero no el cómo, y es ahí donde ellos, por grupo, se organizan las tareas y se ponen a trabajar. Ellos tienen mucha autonomía y mucha responsabilidad. Aceptan el reto y sí que lo sacan hacia adelante. Solo tienen dos semanas para presentar una parte de una aplicación web delante de sus compañeros, que el día de la exposición reclaman información como si del propio cliente se tratase. Ellos nos presentan el proyecto y nosotros, con un poco de picaresca, intentamos sacarles fallos. Son clientes muy exigentes, pero una vez superada esta prueba ya están preparados para enfrentarse a las prácticas y más tarde, si tienen suerte, trabajar en una empresa como esta. Acabé las prácticas, total de tres meses, y cuando acabé, a finales de septiembre, me cogieron aquí. No solo se busca un perfil técnico, sino además una persona que sepa resolver problemas, que sepa trabajar en equipo, que sepa comunicarse con los clientes. La inserción laboral de estos alumnos es del 70%, porque aprenden a ser productivos en las empresas y al final es lo que se busca. Todos estos proyectos tienen su reconocimiento, el de los premios Francisco Giner de los Ríos a la mejora de la calidad educativa, que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación BBVA. Los galardones se conceden a los proyectos, pero son ellos los profesores los que hacen que salgan adelante. Merece un reconocimiento el esfuerzo y el trabajo que tiene haberlo realizado y las ganas de haber puesto en ello e intentarlo. Porque se han esforzado mucho los profesores en hacer esto. Y creo que es una muy buena manera de que los alumnos se interesen por una asignatura, que es explicar la teoría de un modo más práctico. Te hacen ver las cosas para aprenderlas de una forma más divertida, te motiva más para continuar. Por eso, ellos, los alumnos, tan solo pueden decir gracias. 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 Gracias.